¿Cómo se incorporó el Centro de Investigaciones Sociales? Los compañeros o investigadores transitaron por esa plaza Angélica Pino. Algunas de las investigadoras que estaban en el programa de conceptos, era una plaza que solo podías tener por dos años. Yo en ese momento me encontraba haciendo la maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana. Recuerdo muy bien, fue en el 2001 cuando se concluía mi contrato en el centro y por esas transformaciones extrañas o cosas del destino, se abrió la posibilidad para que yo me quedara ya definitivamente con una plaza de técnico académico por artículo 51. En el proyecto particular de la doctora Álvarez estábamos Leonardo Olivos y yo, como sus ayudantes de investigación. Y éramos una triada muy productiva, muy trabajadora, porque nos la pasamos haciendo encuestas, entrevistas, teniendo mucho contacto en aquel momento con los líderes de los movimientos urbanos en la Ciudad de México. El proyecto de la doctora Álvarez, los procesos de democratización en la Ciudad de México, estaba escrito al área de entidades federativas. Bueno, estaba el doctor Daniel Cacés, la doctora Valencia, Aire García como técnica académica, Karen. Yo me incorporé en una coyuntura política de la universidad muy importante, que es la huelga de 1999. La vida del centro estuvo marcada, asignada completamente, por la organización en aquel momento de los investigadores y técnicos académicos, de manera muy activa en la movilización. Además, fue justamente también el año en que se activó el colegio del CEICH, en la que participó, por supuesto, don Pablo González Casanova, todos los investigadores que en aquel momento eran muy jóvenes y, por supuesto, los que éramos niños. Yo creo que el 99 sí es un momento que nos va a marcar como comunidad y que yo creo que va a ser el momento en que se van a establecer algunos de los rasgos característicos que hoy podríamos decir son reconocidos como elementos identitarios del CEICH. Pudimos generar un espacio horizontal de discusión, no solo de la vida política académica de la institución, sino además de crear espacios de discusión en términos de las investigaciones que en ese momento se estaban haciendo. Fue el momento en que yo decidí que me iba a dedicar a la investigación. Finalmente logré entrar a un programa en Historia Cultural en la Universidad Iberoamericana que me tenía fascinada. Quiero presumirles que creo que fue una de las mejores alumnas de mi generación porque verdaderamente después de muchos traspiés había llegado a un espacio que me era muy intelectualmente muy interesante. Y además estaba en un centro de investigación en la UNAM donde se estaban dando también procesos importantes. Entonces es una época que yo la recuerdo con mucho cariño, de mucho aprendizaje. Cuando yo entro al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y me sumo al proyecto como ayudante de investigación de la doctora Lucía Álvarez, de alguna manera es el momento en que el tema del Internet, la digitalización de fondos documentales estaba en proceso. El cambio fue brutal. Ya no había que ir al fichero del Colegio de México y revisar. Ya podías entrar a la computadora y acceder a un sinfín no solo de acervos bibliográficos sino de información estadística, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí cambió muchísimo el papel que teníamos los ayudantes de investigación. Esto no quiere decir que no sea una figura que tenga que continuar, pero lo cierto es que en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales me parece que sí hay una transformación. Yo entro a formar parte ya como investigadora hasta el 2011. Entonces, como se puede ver, es un proceso muy largo en el que terminé mis estudios de maestría, entré al doctorado y me fui perfilando completamente en un campo distinto al que estaba yo desarrollando como ayudante de investigación. Norma Blasquez me dijo, te tienes que decidir. Había presentado, ya recuerdo, un texto sobre José Ramírez, un botánico mexicano del siglo XIX, y me dice, no es posible, te tienes que decidir o cambias de programa o comienzas ya en serio tu tránsito hacia la investigación. Entonces, para mí fue así de difícil, y en ese momento asumí mi responsabilidad y dije, bah, como técnico académico tú de alguna forma estabas cobijado por el titular del proyecto, por el investigador, por una serie de cosas. Y lo que uno venía haciendo, pues siempre era un plus, y ya, qué chica tan lista, pero en realidad no te haces responsable en muchos sentidos de cosas que tienen que ver ya con tener un proyecto, ser coherente con lo que estás haciendo, en fin. Yo creo que ese es un momento crucial. Yo creo que el centro ha logrado esos espacios en los que, desde mi propia opinión, son fundamentales para generar una identidad interdisciplinaria. También es un espacio en el que he podido construir amistades entrañables y fundamentales para mi vida, no solo compañeros que saludo en el pasillo, sino gente que quiero muchísimo y que son fundamentales para mi actividad cotidiana. Yo soy hija del CEICH, en toda la extensión de la palabra, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad y estoy muy agradecida, ¿no? Muy agradecida. Mi nombre es Angélica Morales Sarabia, soy investigadora de este centro. No! No!